¡Hola, mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy voy a estar haciendo un diorama, sí, un tutorial de Halloween, pero voy a hacer un diorama para este pequeñín. Y sí, hoy tenemos a este pequeñito de Lala Loopsie, me encanta porque está dispersado de esqueletito. Y bueno, lo voy a estar haciendo como un tipo escenario, un shadow box, yo me llamo un shadow box, pero es como un diorama. Más como nada no es como tipo habitación, sino más bien es como un escenario, un mini escenario para ponerlo. Y es una decoración que va a quedar súper bonita para Halloween. La razón que escogí hacer esto fue porque además de que quiero utilizar este muñequito para algo, que lo pueden utilizar realmente, esto lo pueden utilizar realmente para lo que ustedes quieran, puede ser para Barbie, puede ser para Chelsea, puede ser para LPS, para lo que ustedes gusten, cualquier personaje, inclusive las LL, para cualquier personaje. Pero bueno, como les digo, aparte de eso, lo decidí hacerlo porque me acordé que tenía estas hojas. Estas hojas vienen siendo como papel decorativo y realmente es para hacer como cadenitas de papel, pero yo lo voy a utilizar de otra manera. Se me ocurrió que puedo hacer un shadow box con este, entonces bueno, voy a estar utilizando estos papeles decorativos para hacer eso. Y bueno, tengo aquí muchos, pero bueno, sí, estos son los que voy a utilizar. Y en cuanto a lo que vienen siendo las cosas que voy a utilizar, voy a estar utilizando cartón, voy a utilizar brillitos, pegamento, ese tipo de cosas que normalmente uso, pero conforme el video, ustedes van a ir viendo que voy a utilizar. Si ustedes no tienen alguna de las cosas que use, pueden siempre cambiarlo y hacerlo diferente. Así que, ¡empecemos! Y bueno, para esto vamos a estar utilizando, yo lo voy a hacer, pueden hacer el tamaño que quieran, yo lo voy a estar haciendo de 2 pulgadas por 9, tengo 2 de 2 por 9 y luego tengo 2 por 7 y medio. So, estos van a ser los lados y esto va a ser lo de arriba y lo de abajo. Estos los tuve que hacer dobles porque necesito que esté grueso el cartón, entonces bueno, simplemente con lo que viene siendo mi pegamento de barra, pegué dos cartones juntos o por soporte porque no se va a agudar la caja. Y lo único que vamos a hacer es que lo voy a estar pegando de esta manera, pero antes de eso voy a estarlo decorando. La parte de afuera voy a estar utilizando de este, como les digo, tengo estos papeles decorativos, entonces bueno, esto va a ser para la parte de afuera y por dentro lo voy a poner en negro, así que sí. Tengo para afuera y para negro y bueno, nada más los voy a pegar con mi pegamento de barra. Y así hacemos los 4. Aquí ya tengo los 4. Y bueno, ahora voy a estar agarrando este que viene siendo un cartón y este igual, este lo voy a estar, aquí tengo, son 7 y medio por 9 y bueno, este voy a estarle pegando este porque lo voy a hacer así un escenario como de afuera, pero ahorita van a ver, pero sí, lo voy a estar pegando este papel decorativo de la misma manera. Y listo, aquí lo tengo y bueno, ahora voy a estar pegando estas partes con lo negro hacia adentro porque mi decoración de afuera va a ser las brujas, entonces voy a hacer así y estos lados igual. Y eso lo voy a estar haciendo con mi pegamento caliente con la silicona. Aquí tenemos nuestra cajita. Y como verán, tiene estas orillas así. Solo lo que vamos a hacer es que vamos a estar decorando la orillita con papel de este, o bueno, es listón más bien. Entonces voy a estar decorando todas las orillas así. Estas partes con estos pequeños. Y las esquinitas voy a estarle poniendo unos aquí para que no se vean las esquinitas. Así que bueno, vamos a hacer eso y todo eso lo voy a estar haciendo utilizando mi pegamento. Listo, ya tengo ya las cuatro esquinas y ahora, ahora sí voy a estar poniendo estos. Primero estos y después voy a estar pegando estos de esta manera. Listo, así va quedando y ya nada más hacemos estas orillas. Y listo. Vean, así va a quedar. Y bueno, voy a estar utilizando esta casita que en la cajita de información encontraré el link donde fue que, cómo fue que hice esta. Es nada más con palitos de paleta y foamy. Y bueno, ahora la voy a estar usando para esto. Así que le voy a estar pegando pegamento porque la voy a poner brillo nada más para hacerla ver diferente. Un árbol y eso lo voy a estar haciendo con unos limpiapipas. Agarré tres y bueno, lo que voy a estar haciendo es que les voy a estar doblando de esta manera hasta llegar aquí y voy a doblar y enrollar. Abriendo la parte de abajo como si fueran unas rayices. Abriendo la parte de abajo como si fueran unas rayices. Y ahora voy a agarrar dos cartoncitos, los tengo así dobles. Voy a estar poniéndose así y voy a poner la luna encima, así. Voy a agarrar brillitos de estos y simplemente los voy a pegar así como si fueran estrellas. Voy a agarrar un anillo de estos, le corto la parte de atrás. Voy a agarrar un anillo de estos, le corto la parte de abajo como si fueran estrellas. Y agarro otro más y hago lo mismo. Y ya casi terminamos. Y bueno, voy a estar agarrando estas estrellitas y estas se las voy a estar pegando en las esquinas. Y ya se lo ponemos a nuestro personaje. Y bueno, mis amores, así va a quedar. La verdad es que me gustó muchísimo. Ahí ya puse a mi personaje. Pero como les digo, este puede ser para cualquier personaje. Yo en este caso no lo pegué porque lo quiero estar cambiando. Puedo ponerlo a él como puedo poner alguna brujita o puedo poner algún LPS. Entonces, porque estos dioramas sirven para cualquier muñequito, para cualquier muñequito de plástico inclusive. Así que pues así me gustó como quedó a mí. Y bueno, me encanta como quedó el señor Luna, este como que en tercera dimensión. En vez de nada más plano hacia atrás. Y pues pusimos unos murciélagos. Y como verán, las estrellas las puse en azul. Porque quiero hacer aparentar como que es de noche. Entonces, creo que eso le da un poquito de oscuridad. Y a la vez brillo a la habitación. Si me entienden un poquito como a lo que quiero decir. Pero sí, creo que queda súper lindo. Déjenme saber si quieren que haga más dioramas de este tipo. Puede ser de Halloween o puede ser de alguna otra temporada. O nada más, pues cualquier cosa. No sé, de bosques, de Navidad, de lo que ustedes quieran. De algún personaje de Disney. Déjenme saber ustedes en los comentarios. Y yo con mucho gusto. A mí la verdad me gustó muchísimo. Creo que queda súper, súper lindo y muy fácil de hacer. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!